Muy buenas, aquí os traigo nuevas informaciones acerca de Blade o la continuación de Blade, no se sabe muy bien, ¿vale? Pero el protagonista de Blade, Will Snape, se ha reunido con Marvel para volver a protagonizar, a volver a interpretar este conocido vampiro. No se sabe si en forma de precuela, secuela, remake, spin-off, no se sabe en calidad de qué, pero para volver a interpretar el papel de este vampiro Blade, no se sabe mucho más. Así que hemos hablado aquí en Pop News acerca de que estaría interesado en hacer la continuación Blade 4, os voy a dejar aquí abajo las últimas informaciones que se ponen acerca de este proyecto. También te voy a dejar las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News. Y no olvides suscribirte para confirmar si tendremos una secuela, una precuela, un remake, un spin-off, ya sabéis, aquí en Pop News. Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!